El mundo baila conmigo El mundo baila conmigo El mundo baila conmigo El día que yo me muera Que yo me iré Porque yo me iré Ay, que yo me iré Me iré con Ben y Moré Ay, pa' que tú lo goces Son, 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 son Ay, pa' que tú lo goces Son, 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 son Santa Isabel de las Lajas A Ignacio Ben y Moré Santa Isabel de las Lajas A Ignacio Ben y Moré Hay que sembrar esa tierra Porque da buenos cantores Ay, que pa' que tú lo goces Son, 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 son Ay, pa' que tú lo goces Son, 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 son Los rincones de La Habana, tu música van cantando Hay los rinconcitos de La Habana, tu música van cantando Los que deben y se alegran, por ti seguirán brindando Que pa' que tú no goces, son maracalos Es mi último deseo, tejer las lágrimas al mar Recuerden que es preferible reír que llorar Porque la vida es así, unos se van, otros vienen Yo iré a preparar la fiesta, a cuando vengan ustedes Porque yo me iré, que yo me iré Porque yo me iré, ay que yo me iré Con Don Antonio Machín, Machín Agelito negro canta para ti Que el copa de tu maraca suena así Pa' que tú no goces, son maracalos Que pa' que tú no bailes, son son maracalos Que pa' que tú no goces, son maracalos Que pa' que tú no bailes, son son maracalos Ya copa de tu maraca, tu maraca suena así Ya copa de tu maraca, tu maraca suena así Pa' que tú no goces, son maracalos